Bueno, este video es una especie de conclusión de estos últimos temas, la parte de los ensambles. Ya introdujimos el ensamble microcanónico, el canónico y el gran canónico. Y después vamos ahora a pasar a las estadísticas cuánticas. Y antes de eso quiero hacer un resumen de lo que hemos visto y sobre todo la relación que hay entre la termodinámica y la física estadística. Por un lado, este video va a ser más conceptual y más cortito. Por un lado tenemos que la entropía, digo la entropía, la termodinámica, la podemos ver como la teoría que emerge de la mecánica estadística cuando tenemos sistemas macroscópicos. Cuando tenemos el límite en el que el número de partículas tiende a infinito. Y esto nos da una forma de justificar microscópicamente a la termodinámica. Justamente la termodinámica la podemos ver como la teoría en la cual ignoramos las fluctuaciones de las cantidades. Porque si va a haber fluctuaciones, pero estas fluctuaciones como hemos estado viendo, pues usualmente se van a ir a 0 como 1 sobre la raíz de n. O sea que, pues el valor esperado de la energía, el valor esperado del número de partículas y así todos estos valores esperados van a tener fluctuaciones. Pero conforme el sistema crezca se van a ir yendo a 0. Por otro lado, bueno, la ventaja de utilizar la mecánica estadística en conjunto con la termodinámica es que la mecánica estadística es más versátil, digamos. Como se puede aplicar en más sistemas, por ejemplo, en muchos sistemas donde la relación con la termodinámica tal vez no es tan evidente, por ejemplo. Además, la mecánica estadística nos permite aplicar todos estos conceptos en otros campos diferentes como, por ejemplo, teoría de información, sistemas dinámicos y más recientemente complejidad, sistemas complejos y demás. Bueno, la termodinámica es una teoría autocontenida, o sea, realmente no hace falta para la termodinámica hablar de átomos, de partículas. Es autocontenida y esto es algo que les comenté en la primera clase, que la física estadística no es una corrección de la termodinámica, sino que son complementarias. La física estadística, junto con la teoría cinética, que veremos después, complementan a la termodinámica. Pero la termodinámica por sí sola, pues, se vale para explicar los sistemas macroscópicos por medio de este sistema axiomático de leyes, ¿no? Tenemos las cuatro leyes que ya conocen. La primera ley, la ley cero, ¿no? Bueno, la ley cero, que es la de transitividad de equilibrio, que nos permite, por ejemplo, entender cómo funciona un termómetro. Luego viene, y ahora sí, la primera ley, que en la lista es la segunda, pero bueno, es la ley uno, que es la de conservación de la energía, básicamente. Luego, la segunda ley de la termodinámica, que es, básicamente, también que la entropía siempre aumenta. Y, por último, la ley de Nernst, la ley, la tercera ley, que, básicamente, también nos dice que la entropía se va a cero en el cero absoluto de la temperatura. Bueno, de estas cuatro leyes, la segunda ley es el corazón de la termodinámica. Por otro lado, tenemos esta parte de aquí. La termodinámica está llena, tiene una colección muy grande de derivadas parciales, de transformaciones, de relaciones. Y, de hecho, alguien podría, si es muy bueno en cálculo diferencial de varias variables, pues puede hacer todos los ejercicios que luego vienen en los libros de termodinámica, sin, tal vez, entender bien a bien qué es lo que está pasando físicamente, porque son muchas derivadas parciales. Bueno, el significado físico es el siguiente. Dentro de todas estas derivadas y transformaciones y cantidades, pues hay ciertas cantidades que son potenciales termodinámicos, que son estas energías libres, que dependerá del tipo de sistema, pues, cuál vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto que la entropía o la energía, cualquiera de las dos, pues funciona como energía libre en el caso microcanónico. La energía libre de Helmholtz funciona en el caso canónico. Esta es la gran energía libre o la energía, pues sí, la gran energía libre o el gran potencial termodinámico para el ensamble macrocanónico o gran canónico. Pero hay más, ¿no? También está la energía libre de Gibbs y la entalpía, por ejemplo. Vamos a ver cómo funcionan estas transformaciones. Por ejemplo, si yo quisiera pasar de un ensamble microcanónico definido por la entropía, ya vimos que la entropía o la energía, ¿no? Pero si utilizo la entropía, pues va a ser una función de la energía, que es constante, del volumen, que es constante, y del número de partículas, que es constante. Este es un sistema aislado. Y yo utilizaría la entropía como mi energía libre. Pero tal vez ahora quiero pasar a un ensamble canónico, en donde la temperatura es la constante ahora, y estoy en un sistema cerrado, ya no aislado, que sí puede intercambiar energía justamente para que la temperatura sea constante. En este caso voy a usar la energía libre de Helmholtz. Y esta es la definición que vimos justamente para esta energía. Entonces, bueno, tal vez uno podría pensar, ¿por qué la energía libre de Helmholtz me marca aquí que no depende de la energía? Si aquí está del lado derecho la energía también, tengo aquí cuatro variables, E, T, B y N, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a sacar la derivada de la F respecto de la E. Aquí estoy marcando ES porque es la energía del sistema. Recuerden que es un sistema cerrado, que está dentro de un baño, y el baño está a una cierta temperatura, T, B. Entonces, derivo esto respecto de esa energía. Tengo un 1 aquí, y luego menos la temperatura del baño, que es constante, y luego por la derivada de la entropía del sistema respecto de esta energía. Pero DS en DE también es 1 sobre T. Sería 1 sobre la temperatura del sistema. Y, bueno, tengo temperatura del baño entre temperatura del sistema, pero si estoy suponiendo un ensamble canónico, con un sistema cerrado, pues las dos temperaturas son iguales. Entonces este es un 1, y con este 1 se va. Significa que la derivada de F respecto de la energía es 0. Otra forma de verlo es que se transfiere energía al sistema, le está entrando energía, pero hasta el punto en el que la F es mínima. Entonces esto sería 0, y cuando llego a eso, se minimiza la energía libre de Helmholtz, y ya no es la energía una variable independiente. Esto se llama transformación de Leyendre. Lo que hicimos aquí fue pasar de este conjunto de variables de estado típico del microcanónico a este otro conjunto típico del canónico. Y todas estas transformaciones de Leyendre nos permiten justamente ir pasando de una a otra entre todas estas energías libres, dependiendo de nuestro sistema y de lo que necesitemos. Recordamos nada más, también para un repaso, que dentro de todas estas diferenciales que encontramos en termodinámica hay dos tipos. Una son las exactas, que usualmente son justamente todos estos cambios en las energías libres, en los potenciales termodinámicos, que son independientes de la trayectoria con la que se hace el cambio. Y otras son las inexactas, básicamente el trabajo y el calor. En un curso de termodinámica básico, pues se hace la distinción entre la energía interna, por ejemplo, la que ya tiene el objeto, y estas energías que son energías en tránsito. Y la diferencia termodinámica tiene que ver con una diferencia matemática que se traduce en esta definición, ¿no? Que unas son diferenciales exactas y otras son inexactas. Bueno, ahora simplemente les voy a mostrar cómo funcionan algunas de todas estas energías libres. Ya estuvimos trabajando con la entropía, pero ustedes saben que también podemos trabajar con la energía, ¿no? Entonces, esta es la relación de Euler para la energía, que nos define a la energía como dependiente de entropía, de volumen y de número de partículas. Y en cada uno de estos términos podemos sacar una de estas relaciones. Por ejemplo, si mantengo el volumen y el número de partículas constante, estos dos se van y nada más me queda T de S. O sea que la temperatura es cambio de la energía respecto de la entropía. Haciendo lo mismo con estas otras dos, tengo estas otras dos relaciones, ¿no? Y eso me permite calcular propiedades. Puedo hacer lo mismo ahora con la energía libre de Helmholtz, como ya lo vimos. Es F igual a E menos T de S. Entonces, DF es la diferencial de esto mismo y es DE menos T de S menos S de T. Pero DE vale esto de acá, lo sustituyo y voy a tener T de S menos PDB más Mu de N menos T de S menos S de T. Entonces, T de S se va y nada más me quedan los otros tres. S de T menos PDB más Mu de N. Y hacemos lo mismo, o sea, en cada término obtengo una relación con una diferencial, con una derivada parcial. Si mantengo volumen y número de partículas constante aquí, esto es DF, pues tengo que menos la entropía es DF en DT. Y así puedo obtener estas otras tres, estas tres relaciones. Luego, la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs me va a servir cuando tengo un sistema en el que quiero mantener la temperatura y la presión constantes y el número de partículas también. Esta es la definición de la energía libre de Gibbs. E menos TS más PB. De aquí puedo sacar su diferencial exacta y puedo obtener igualmente tres relaciones con diferenciales, derivadas parciales, perdón. Si me interesa un sistema donde la entropía y la presión sean constantes, voy a utilizar la entalpía. Esta H es la entalpía que depende de S de P y de N y está definida así, E más PB. Y de nuevo saco su derivada, su diferencial exacta, para ver cuáles son las relaciones que puedo encontrar. Y por último, la que vimos en el video anterior es la gran energía libre o el gran potencial termodinámico, que es para el ensamble gran canónico, en donde quiero mantener la temperatura y el volumen constantes, pero también la Mu. Hay una relación entre la energía y la temperatura. No son lo mismo, pero cuando tengo, puedo dejar fluir la energía que entre y salga del sistema, lo que haga falta para que la temperatura sea constante, pues algo parecido hay con el número de partículas. El número de partículas en el gran canónico va a ser variable, voy a dejar que entren y salgan partículas, pero para mantener la Mu, el potencial químico constante. Eso me permite definir esta gran energía libre de esta manera y también sacar su diferencial exacta, como ya lo vimos. De manera que aquí tengo tres relaciones que me permiten calcular propiedades. Y ahí está todo, aquí hay un cuquito, ahí está, está re lindo.